Festival Tradición y Sabor, Celaya, 2024. En el presidium nos acompaña el ingeniero Francisco Javier Valverde Polín, en representación del maestro Juan José Álvarez Brunel, Secretario de Turismo del Estado de Guanajuato. Buenos días, gracias. El licenciado Ricardo Sánchez Manzanares, Presidente del Consejo de Turismo de Celaya. ¿Cómo que tal? Buen día. ¡Bravo! Carla Colorado Ramírez, representante del Grupo de Consigueras Tradicionales del Municipio de Celaya. ¡Bravo! Y como anfitriona del evento, la licenciada Araceli Torres Correa, Directora del Consejo de Turismo de Celaya. ¡Bravo! Agradecemos de igual manera la presencia de todos los medios de comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora escucharemos las palabras de bienvenida por parte de la licenciada Araceli Torres Correa, Directora del Consejo de Turismo de Celaya. Muchísimas gracias, pues bienvenidos. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, ingeniero. Muchísimas gracias por acompañarnos, por siempre estar presentes, por ese apoyo. Ricardo, Carlita, pero aparte venimos de gala porque vienen todas nuestras cocineras tradicionales, las que van a participar en esta novena edición del Festival de Tradición y Sabor Celaya 2024. Pues ya estamos listos para prácticamente en unos días. El 15 al 17 de marzo vamos a estar degustando y probando todas estas delicias culinarias que tienen nuestras cocineras tradicionales de aquí de Celaya, pero también tenemos invitadas de Chiapas, tenemos invitadas de Puebla, Michoacán y Colombia también presentes en esta edición. Así que, pues vamos a tener, vamos a tener este evento a lo grande, vamos a divertirnos, va a ser un fin de semana lleno, obviamente de tradición, pero también de muchísimo sabor. En un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche vamos a estar en el jardín principal. Vamos a estar disfrutando precisamente de todas estas delicias culinarias. Así que, pues aparte de todos los medios de comunicación que aquí están presentes, que están realizando transmisión en vivo, aparte de esa fecha, el 15 al 17 de marzo, los esperamos acá en el jardín de la ciudad más dulce del Bajío, obviamente de Celaya, Guanajuato, para disfrutar de este noveno festival de tradición y sabor. Muchísimas gracias, bienvenidos. Gracias, enseguida escucharemos por parte del licenciado Ricardo Sánchez Manzanares, el panorama general del evento. Muchas gracias, muy buenos días y qué bueno que nos acompañen, porque para Celaya y principalmente para el turismo de nuestra ciudad es muy importante la difusión de este tipo de eventos que ustedes y con la ayuda de todos ustedes nos ayudan a promover y promocionar. La verdad es que las cocinerías tradicionales es algo de los que nos captamos mucho de nuestra ciudad. Es algo, la gastronomía de Celaya es deliciosa y es algo que destaca. ¿Se recuerdan? Pues las comunidades y todo lo que son las ciudades aledañas vienen a Celaya a degustar todo lo que son sus gorditas, sus taquitos, las pacharelas, o sea, toda esa delicia que ya está se me hizo agua a la boca. Toda esta delicia que tenemos aquí en la ciudad y para mí de verdad es muchísimo, muchísimo y muy grato darles esta reseña. La verdad es que tenemos antecedentes desde el 2015 que se viene realizando este festival y año con año va mejorando y se va poniendo. Me sorprendió mucho que Colombia nos acompañe en esta ocasión porque esto nos va a... Bueno, de alguna manera enaltece el trabajo que tenemos local y conocemos otro tipo de gastronomía, otro tipo de cultura. Entonces, este intercambio cultural, gastronómico, se me hace muy interesante y sobre todo, bueno, que nos acompañe toda la ciudadanía y toda la gente que nos ve. Está aquí Celaya, listo para recibirlos. De verdad que es una ciudad muy bonita, con muchísima gente amable, que los va a recibir con muchísimo gusto. Entonces, estamos preparados para recibirlos. Hoy, del 15 al 17 de marzo. Bienvenido, muchas gracias. A continuación, tendremos la intervención de Carla Colorado Ramírez, representante del Grupo de Consueleras Tradicionales del municipio de Celaya. Hola, buenos días, bienvenidos. Pues es un gusto volver a tenerlos aquí para promocionarles el evento, el noveno evento de Tradición y Sabor que se llevará a cabo del 15 al 17 de marzo en el Jardín Principal. Ya son nueve años de este evento. Ya esperamos que nos acompañe este año mucha más gente. Los invitamos a que nos acompañen de 10 de la mañana a 10 de la noche en el Jardín Principal. Ahí les estaremos ofreciendo lo que son la comida más tradicional de aquí de Celaya. Ahora sí que tradición es 100% guanajuatenses. Nosotros les vamos a estar ofreciendo lo que son las gorditas tradicionales de queso de cabra, de migajitas, enchiladas, pambazos, abrapacharelas, taquitos de guisado, quesadillas, gorditas de barbacoa, de picadillo, pambazos, habrá también este pues su rico pozolito verde, pozole rojo, flautas y unas riquísimas aguas tradicionales como lo son de piña con anfalva, del cual ahorita les vamos a dar un poquito de degustación para que prueben un poquito de lo que habrá ese día. Los invitamos a que nos acompañen. Es un evento 100% familiar. No pueden faltar. Yo creo que se van a llevar un gran sabor de boca ya que pues nuestros ingredientes son 100% naturales y más que nada pues cocinamos pues con mucho amor para todos ustedes para que se vayan con un gran sabor de boca. Los esperamos y no pueden faltar. Muchas gracias. Gracias. A continuación escucharemos las palabras del ingeniero Francisco Javier Valverde Polín en representación del maestro Juan José Álvarez Brunel, Secretario de Turismo del Estado de Guanajuato. Buenos días. Buenos días a todos ustedes los medios de comunicación, grandes aliados que nos ayudan a difundir, a propagar, a que llegue mucha gente esto y es muy importante. El año pasado tuvimos más de 25 mil visitantes a este evento en la octava edición. El año pasado, el año pasado 22 mil realmente es un evento familiar masivo, grande, que contribuye mucho a la parte turística de Celaya y eso no lo puedo lograr solo. Por eso salimos este tipo de eventos con ustedes y ahí la gente que nos está viendo va a ir apartando las fechas de las 10 horas en la semana que es el viernes al domingo y en la semana en tráfico 15 a 17 y sin lugar a dudas Celaya se está consolidando fuertemente como un destino turístico en Guanajuato.